Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hablar un poco de cráneo. Vamos a ver las generalidades de cráneo. La palabra cráneo deriva del griego cráneos, con K, que significa casco o yelmo. Y es una caja ovoidea, ósea obviamente, de aproximadamente 1200 centímetros cúbicos, que se contacta en la parte anterior e inferior con el macizo facial. De esta manera, cráneo y cara forman la cabeza ósea. El cráneo está formado por ocho huesos, de los cuales cuatro son impares y ocupan la línea media. Y de adelante hacia atrás son frontal, etmoides, esfenoides y occipital. Y cuatro son pares, dispuestos dos y dos. Dos laterales y superiores, que son los huesos parietales, y dos laterales e inferiores, que son los huesos temporales. Derecho e izquierdo, obviamente. Los huesos de la cara los vamos a ver cuando estudiamos macizo facial, así que ahora no les damos importancia. Una cosa que quiero recalcar es esta línea imaginaria que aparece acá, que corresponde al límite entre bóveda y base. Es una línea arbitraria que va a dividir al cráneo una parte superior o bóveda, y una parte inferior o base. Y los límites son... Se inicia en la eminencia frontal media o glabela, toma el arco superfiliar, rama ascendente y horizontal del malar, apofisigomática, cresta temporal, línea curva occipital superior, y termina en la protuberancia occipital externa. Después da la otra vuelta por el otro lado. Acá tenemos los límites escritos. Vemos que de esa línea imaginaria para arriba estamos hablando de bóveda cráneana, y de esa línea para abajo hablamos de base de cráneo. Bóveda y base pueden ser estudiadas desde afuera, describirlas desde afuera, lo que es una vista exocraneal, o bien hacerlo desde adentro, lo que es una vista endocraneal. Respecto a la arquitectura de los huesos del cráneo, vamos a ver que están formados por dos tablas, separadas por un tejido esponjoso central. La tabla externa, y la tabla interna. Y en el medio el tejido esponjoso que recibe el nombre de diploe. La tabla externa tiene la particularidad de ser lisa y convexa en la bóveda cráneana, fíjense, esto es un cráneo visto de arriba, desde exocráneo, es lisa y convexa, mientras que en la base de cráneo, es anfractuosa con irregularidades, saliencias, espículas, debido a todos los elementos que entran, salen y se insertan en la base de cráneo, desde exocráneo. La tabla interna, por el contrario, es más delgada y presenta surcos que reciben el nombre de impresiones digitales y son producto de las arbolizaciones de la arteria meningia media, acá se pueden ver, y de las circunvoluciones de los hemisferios cerebrales. Y otra cosa que es necesario destacar cuando hablamos de arquitectura ósea es estos espacios aéreos que tienen los huesos del cráneo, que son los senos paranasales, lo vemos en huesos como frontal, etmoides, en sus masas laterales, y cuerpo de lesfenoides. Ya lo vamos a ver después cuando estudiemos cara eso. Esta es una base de cráneo vista desde endocráneo, y acá analizamos los huesos que son impares y medios, de adelante hacia atrás tenemos frontal, que es este, acá está asomando con la apófisis crista-gali, ya de paso se las voy nombrando, el etmoides, huesos llave de la base de cráneo, el esfenoides, hueso que tiene forma de mariposa, y por último el occipital. Entrencito, frontal, etmoides, esfenoides y occipital. Y laterales tenemos, el temporal hacia abajo, con el peñasco, estructura importante del temporal, y hacia arriba los parietales. Le damos color, y acá vemos cómo están distribuidos. División de la base de cráneo desde endocráneo. ¿Qué significa esto? Significa que a los fines didácticos, podemos dividir la base de cráneo en tres zonas. Y lo hacemos por dos líneas imaginarias. Una, esta primera, que corre por el borde posterior de las alas menores del esfenoides, las apófisis clinoides anteriores, y el borde anterior de la silla turca, y de otro lado lo mismo, crinoides anteriores, y borde posterior del ala menor del esfenoides. Y una segunda línea que va a correr por el borde superior del peñasco del temporal, las crinoides posteriores, el borde posterior de la silla turca, las crinoides posteriores del lado izquierdo, y el borde superior del peñasco del otro lado. De esta manera tengo la fosa cerebral anterior, la fosa cerebral media, y la fosa cerebral posterior. Esta es la base, la bóveda de cráneo vista desde afuera. Esto es anterior, esto es posterior. Este es el hueso frontal, los dos huesos parietales a los laterales, y el occipital hacia atrás. Acá tenemos los parietales. Vamos a encontrar una sutura, que es la sutura frontoparietal, una sutura media, y otra parieto occipital. Estas suturas reciben el nombre de sutura coronal, para la frontoparietal, sutura sagital, para la interparietal o parietoparietal, y sutura lambdoidea, para la sutura parieto occipital. Lambdoidea. L-A-M-Lambdoidea. Ya que no se las escribí, se las deletreo. Una cosa que tenemos que destacar, son los puntos suturales. ¿Qué significa eso? Son puntos donde se unen más de dos huesos. Acá tendríamos uno, y aquí tendríamos otro. Y se llaman bregma el anterior, y lambda el posterior. Si lo miramos de lateral, vamos a ver qué tenemos. Acá un punto sutural, entre frontal, parietal, temporal, y esta parte de aquí, que es el ala mayor de los fenóides, que se llama pterion. Y hacia atrás tenemos otro punto sutural, entre el parietal, el occipital, y la porción mastoidea del occipital, que se llama asterion. Pterion y asterion. Entonces, los puntos suturales son cuatro. Pregma, lambda, terion y asterion. Y por último, volvemos a recordar, los límites entre bóveda y base. Acá un poquito más grande. Se inicia entonces, en la eminencia frontal media u la vela, toma el arco superciliar, la rama ascendente del malar, la rama horizontal, la pubisigomática, la cresta temporalis, de ahí salta, a la línea curva occipital superior, y de esta llega, o con esta llega, a la protuberancia occipital externa. Y acá les marcamos, frontal, parietal, occipital, temporal, y esfenóides, a la mayor de los esfenóides. Muchas gracias.